¡Dame una peseta! ¡Dame una peseta! ¡Dame una peseta! A estos seres así más vale que se los llevará yo. ¡Anda! ¡Dame una peseta! ¡Hala, hala! ¡Que voy a perder el tren! ¡Pues no le dejo marchar si no me da la peseta! ¡Rabia que va a perder el tren! ¡Quita de ahí! Como te dé un guatazo va a ser peor que la meningitis. ¡Dé si es, hombre! ¡Andé! ¡Dé! ¡Dame una peseta! ¡Dame una peseta! ¡Nada! ¡Que me busca la ruina la tonta oeste! ¡Qué maldad! ¡Dame una peseta! ¡Dame una peseta! ¡Y no quiero verte más, desgraciado! ¡Dame una peseta! ¡Toma una estampita! ¡Dame una peseta! ¡Dame una peseta! ¡Pero tú sabes lo que es esto! ¡Una estampita! ¡Me encontré un sobrelleno! ¡Pero me da rabia! ¡Todas están repetidas! ¡Adiós, paleto! ¡Dame una peseta! ¡Dame una peseta! ¡Oye, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Espera! Oye tú, ven aquí, ven, ven, tiene muchas estampitas, muchas, dos de paquete hielo, madre mía, y todas son de mi hijo, todas son repetidas, todas. ¿Y para qué quieres tú tantas iguales? Anda, qué gracioso, ¿y para qué da aquí usted? Yo, para, para mis hijos. Bueno, ¿cuántos hijos tiene? Treinta. Anda. Pues no sé cómo le sea usted peor que yo. Buenas tardes. Me hacen el favor, ¿es este el camino para la estación de Atocha? Si me da una pesita, así lo digo. ¿En este Madrid hasta respirar cuesta dinero? Sí, señor. Esta es. Gracias. Si me da una pesita, le doy una estampita. ¡Calla! No molestes a este señor. Si no es molestia, pobrecito. Quieto, escuché mi fao. ¿Eh? Pero... Venga, tenemos que hablar. ¿Qué tal? Oiga. ¿Pero ha visto usted? Claro que sí. ¿Qué tal tonto ese? No son estampitas, son billetes de mil pesetas y un sobrelleno. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. Pero no le da vergüenza. ¿Por quién me toma? ¿No ve usted el hábito que llevo? ¿Y el recuerdo a mis muertos? La intel que se me vuela, ¿eh? Oye, muchacho, ven, acércate. No temas nada. Tenemos que hablar contigo. Voy a... Oye, ¿qué? ¿Con quién vives tú? Con nadie. No tienes familia. Tengo padre, pero no me hablo con él por mujeriego. ¿Para fusilarle? Con una criatura así todavía tiene valor de... No, por mujeriego yo. No, yo... ¡Qué horror! Verdaderamente no sé si será mejor quitarle el dinero. Yo creo que es una obra de caridad. Sí. No, 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 no. ¿Quieres vender las estampitas? Sí, pero no me van a dar lo que voy a pedir. A ver por dónde sale. ¿Cuánto quieres? A... A... A pesita por estampita. Pobrecillo. Un momento. Tenemos que arreglar el asunto de forma que ese desgraciado se beneficie también. Ya, usted. Eso me parece bien. Las cosas como son. ¿Cuánto dinero tiene aquí? Contando la estampita que me ha dado. Sí, todo, todo. Unas tres mil. Démelas. Le compraré algo útil. ¿Y usted qué pone? Nada. Yo no quiero saber nada de este asunto. Pongo el paquete para usted. Quiero dormir tranquilo. Pio, pio, pio. Sin remordimientos. Obliga mucho este hábito. Es usted un santo. Lo intento. Nada más. Pio, 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 pio. Vamos, muchacho. Adiós, señor. Adiós, bueno. Adiós, hermoso. Te acompañaré a casa. Pobrecito, qué lástima. Pobre, muchacho. Es tan bueno. Perdita, me ha robado. Guardia, a eso que me ha robado.